Que bonita la angelita, la que está en mi alma ahí Quiero que me corresponda, tiene que ser para mí Que bonito la Dios tiene, que bonito es su mirar Que bonito el cuerpecito, aunque he visto cosa igual Con una señal le dije, yo contigo quiero hablar Me dijo no puedo ir, porque aquí anda mi mamá Y él dijo si es que me quiere Un paseo te voy a dar ¿De dónde es mi rancho? ¿Y cómo puedes llegar? Y luego recibe el papel, la escondida de su madre Que soy de enero con el agua y rompiendo por las tardes El domingo por las tardes Cuando yo me despedí Que yo le digo yo, pero quiero que me vas a morir Amigo de donde viene, con esa cara de pena Amigo de donde viene, con esa cara de pena Que a mí me curva la buena Que dije que no confiaba Esa cara bonita Mejor enviéntame un trago Pa' ver si se me quita Que más son todas La costilla veo, las frutas, las poblaciones de bañal Pero no entendemos, seguimos cayendo La pobre rato, la pobre rato, la pobre rato La pobre rato, la pobre rato No se puede morar La costilla veo, las frutas, las poblaciones de bañal Pero no entendemos, seguimos cayendo La pobre rato, la pobre rato, la pobre rato No se puede morar La pobre rato, la pobre rato, la pobre rato Amigo, no siento asera Tenemos vuelta a la sol Tenemos que a mí me acabo La pobre rato, la pobre rato, la pobre rato Yo también tuve lo mío Yo hoy quiero gritar contigo Mejor digamos saludos Para los padres Y eso somos amigos Que más son todas La costilla veo, las frutas, las poblaciones de bañal Pero no entendemos, seguimos cayendo La pobre rato, la pobre rato No se puede morar La pobre rato, la pobre rato No se puede morar La costilla veo, las frutas, las poblaciones de bañal Pero no entendemos, seguimos cayendo La pobre rato, la pobre rato No se puede morar La pobre rato, la pobre rato No se puede morar Ella se puede morar Ella se siente orgullosa Si tú las quieres rezar Como yo soy un hombre pobre Ya mi amor no le interesa Ya mi amor no le interesa Pensaba que iba a llorar Porque me había despreciado La bonita se ha tenido Y también la se ha dejado Ella se siente orgullosa La pobre rato, la pobre rato Sin duda tiene riqueza Como yo soy un hombre pobre Ya mi amor no le interesa Pensaba que iba a llegar Porque me había despreciado La bonita se ha tenido Y también la se ha dejado